bueno aquí lo que yo hice fue diluir un poquito de vodka con colorante negro y busqué un tono muy parecido al lápiz entonces lo que hice fue que fui al proyector y le pasé esa línea esa capa por encima y no trabajé encima del proyector el royal icing porque yo siento que uno no tiene el mismo pulso ni lo hace de la misma manera porque la luz podemos molestarte en los ojos por lo menos en mi caso yo siento que molesta muchísimo y así no, no puedo trabajar entonces así es que quedan mi galleta cuando le pasó en la línea que parece como un lápiz pero realmente pintura, la ventaja de hacerlo así es que el lápiz, la pintura del lápiz se levanta con el royal icing especialmente cuando lo estamos haciendo con colores claros aquí de una vez comenzamos con los ojos y las líneas de expresión especialmente para personas que quizás no tienen proyector yo siempre le aconsejo que siempre dejen como la huella de dónde están las líneas de expresión porque así no tienes que volver a ir a un proyector o usar el truco del papel tisú que es mi truco favorito para las personas que no tienen proyector y esto obviamente hay que llevarlo a secar terminamos esta primera parte de lo que es el riki con su línea de expresión, su cejita y todo eso y nuevamente comenzamos esta sería como la segunda parte ya del proceso de royal icing aquí ya ven a la parte de la cara obviamente siempre respetando y dejando evidencia de dónde están las líneas de expresión para no tener que volver a un proyector si es que lo tienes, si no lo tienes tendrías que usar el truco del papel tisú que es mi truco favorito para cuando no tiene proyector o en general porque realmente es hasta más cómodo a veces que el mismo proyector y nada, y de una vez hago el pelo no lo dejo seco las consistencias que estoy utilizando es la consistencia de borde y las consistencias en el centro, o sea, con lo que estoy rellenando no estoy utilizando la típica de relleno de 15 segundos esa consistencia a mí no me gusta mucho yo estoy usando una consistencia media ya esta es la tercera parte después de que está todo seco ustedes saben que Ricky y Morty tienen líneas, las líneas negras típicas de ser muñequitos, en fin y yo le estoy utilizando un pincel 05 bien finito si tú tienes un marcador de punta fina muchísimo mejor lo vas a hacer mucho más rápido que yo pero yo en este caso se me había gastado y utilicé el pincel para más facilidad para mí ya saben si no me has seguido por favor, por favor señores suscríbanse a mi canal suscríbanse, denle like a este video compartan con sus amigas que quieren aprender a hacer galletas aquí eso va a ser una comunidad una especie de escuelita para que aprendan y aprendan a un nivel ya más profesional más elaborado básico pero llegando a intermedio ya yo espero que le guste ahora vamos a terminar aquí con Ricky y vamos a hacer la parte de Morty Morty es igual vamos y hacemos las líneas de expresiones los ojos y después de que terminamos esa parte rellenamos la parte de la cara o sea los cartoons yo lo hago a tres tiempos el primer tiempo donde hago las líneas de expresiones con los ojos segundo tiempo la cara o el cuerpo o el cabello lo que sea y tercer tiempo los detalles en este caso fue un detalle es sumamente sencillo porque solamente era la línea negra pero hay veces que hay que hay sombreados y hay cosas muchísimas más difíciles pero al final de cuentas vale la pena ya ya aquí estamos haciendo los detalles con el pincel negro como les dije es a veces es más lento el pincel negro al marcador pero tiene la ventaja de que este sí entra muy bien y encaja como en la línea de división que hay de un de un royalizing a otro a diferencia del marcador que queda como por arriba siempre se ve como que se ve bonito pero no está así como perfecto chicas espero que les guste mucho este tutorial síganme en mis redes en LuzSuiteRD espero que cualquier sugerencia me la pueden dejar por aquí en los comentarios nos vemos